muy buenas tardes para toda la gente de noticias reales como todos los jueves señores a partir de las 5 de la tarde transmitiendo por nutrar radio fm señores tenemos días que no estábamos compartiendo e informaciones importantes del municipio de domingo y del país pero ya estamos aquí señores un aplauso para mi compañero el batista no sé no sé no sé no sé porque el líder del prd no sé 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 pero tú 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 tienes todavía es el pdismo de corazón porque yo ni hablaba de eso no 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 yo parece que le fue bien no 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 donde tú no tienes maltrato y a ti te va bien tiene que hacer la fiesta recuérdese algo el líder estaba por ahí y volvió que su papá lo llamó yo tengo que estar en partido que yo por eso que mi propio movimiento pero yo también un partido señor además yo hay que irse con los ganadores porque tiene de verdad tiene tiene la gente señores vamos a hablar un poco antes de comenzar con mi compañero algunos temas que tienen importante yo quiero por favor el señor director si me tiene preparado ya el audio del el encargado de obra pública del ayuntamiento de domingo este domingo este a lesi ferreira donde da unas declaraciones donde da unas declaraciones de los trabajos que se vienen haciendo en el municipio junto a domingo este ponerlo ahí señor director y pueda subir para que se escuche alex y cuéntanos cuáles son las medidas que están implementando hasta el momento en los diferentes sectores y sobre todo el equipo que tienen trabajando bueno actualmente nosotros estamos interviniendo todas las calles que tenían problemas de asfaltado ya que fue un mandato del alcalde inmediatamente entró la gestión donde nos llamó a hacer un levantamiento en todos los sectores de santo domingo este para que dentro del municipio no exista una localidad con un problema de bacheo entonces a raíz de eso empezamos a intervenir en la calle principal del café de herrera en el cual hasta se reparó la entrada que tenía el mismo sector estamos interviniendo en lo que es la calle orlando martínez hemos intervenido la parte de la isabel aguillat de la 27 de febrero hacia el 12 y en los próximos días y te vamos a intervenir a través del asfaltado en residenciar el caribe la calle en riquillos y el sector de bayonne correspondiente a las cañadas que me todo van a implementar ya que en muchas ocasiones dicha demarcación se ha inundado por eso mismo ya que hay crecida y demás bueno actualmente nosotros hemos llevado lo que es un esquema de limpieza y acondicionamiento de los drenajes ya que los mismos estaban en muy mala condición lo que va de gestión hemos ya rehabilitado y limpiado más de 35 ingornales y hoy tenemos vamos a intervenir atrás con equipos pesados lo que es la caña de guajimía el sector san miguel la caña de bucachimán y el sector de la escuela de japón donde tiene una calle de la parte de atrás que cada vez que llueve los moradores están muchas gracias al hombre es alexi ferrera director de obras públicas municipales podemos escuchar señores parte del trabajo en un mes en un mes y seis días horas que tiene el alcalde funcionando en el ayuntamiento ya se han hecho varios varios trabajos vía al departamento de obras públicas nosotros queremos pedir a la población que nos dé unos días más para poder entrar bien empoderado porque todo trabajo que están haciendo que ustedes van haciendo la calle que ustedes ven la gente tirando esta mezcla limpiando los invernales sucesivamente eso es voluntario señora recuérdense que alcalde no quiso cobrar el mes pasado porque decía no puedo cobrar porque no había dinero en el ayuntamiento entonces hay que ahorrar y que vaya entrando ya lo que le corresponde por ley más los ingresos del ayuntamiento que van a entrar con el apoyo que el presidente luis abinader nos va a dar en este ayuntamiento para así poder facilitar más los trabajos más fácil también la recogida de basura se está haciendo que pueden pedir un favor a la población del santo domingo este que por favor vamos a sacar la basura en la noche señores vamos si usted llega del trabajo vamos haga su fundita y baja y échela para que así cuando pasen en la madrugada se pueden llevar la basura es decir no se haga estos cúmulos de basura que esto se está haciendo porque lo que pasa que nos falta educación la basura ha pasado tres veces al día usted usted pasa por la bolita ahora mismo y tal y me propase ahorita estás usted pasa en la mañana otra cosa ahí vemos señores el poli de encargado de las zonas de expansión señores está el pobre señores trabajando ratillando un hombre que le duele su comunidad y está cien por ciento resolviendo los problemas de vendedoros que había en esa calle principal que estaba frente al club señores por muchos años sometedores esos vendedores estaban ahí y vemos ya con la entrada del pobre señores que hay que felicitar el poli hay otro videíto que me puso uno por otro vídeo que pasa es felicitar el poli por ese gran trabajo que está haciendo en la zona de expansión y sin cuarto tampoco tampoco no se le está pagando está pagando está pagando y como lo va a pagar el mandeoso de voluntario el que estaba haciendo lo que viendo basura es voluntario va a cobrar ahora este mes claro también a variados a abrir dos aplicadas como tu vida y tu señor director porque ustedes me ayudan ahí pueden ver señores está el equipo de esa de esa demarcación de ahí de a tu nuevo es a la calle como todo para bienvenido ahí te ven la basura que hay otro videíto ahí por ahí señor director también está como tal el lo que está pasando el director las señores siguen hay otro videíto hay que yo estaba viendo quitando la mucha basura que había así que le damos un aplauso al poli señor en la zona de espacio así que lo felicitamos siga tirando para adelante siga y limpiando así era que estaba señor eso eso tenía años de la pasada gestión eso es un desastre que esa gestión pasada así que debe el señor bueno líder ahí tenemos un reto grande francisco peño porque definitivamente a lo que se ve lo que se escucha o se que allá ni las hojas de maquinillas se quedaron en el ayuntamiento un problema serio un problema que francisco tuvo que llevar un lapicero en su casa porque no había lapicero ya no es verdad todos los ayuntamientos hasta ahí no oye todos los ayuntamientos tienen un problema si tú te vas en diferente alcaldía por ejemplo el de aquí abajo saca riso yo saca riso crítico le dejo un altar supuestamente oye eso yo no sé qué es lo que pasa en realidad yo creo que el ayuntamiento o los ayuntamientos no no voy a decir algo de que de ataque en algo así como ciudadano yo creo que el ayuntamiento deberían eso debería asegurar la basura fácil nosotros robo no lo aguante y la luna no la paga una paga porque porque en buen servicio yo creo que si le cobran una basura a uno y le hacen un servicio exitoso no tienen ese problema los vertederos por mi casa dura mucho el camión líder yo le iba a hacer esa queja dura mucho y se lo va a grabar pero claro claro que va a durar mucho porque si tú no tienes camiones de esos camiones chiquitos no son los pequeños que pasan por allá por mi casa por la marvina bueno hay pocos pero pasan las seis de la mañana ahí están ahí están los camiones que dejó francisco vamos a decir pero entonces no hay camiones pequeños y la sobra que él hizo bueno hablando de ayuntamiento vamos un poquito más profundo se quiere y sabía dice el ministerio de administración pública le sortó en el día de ayer comunicado que envió a los medios funcionarios públicos que renuncien a salario de regidores y vocales para así recibir los viáticos o sea lo que pasa es que la administración pública del ministerio de administración pública ha cancelado algunos regidores ese que él sabía que estaban antes de tomar el cargo de ganar es el delincuente que no me han dado mi prestación eso es el más delincuente pero está bien mira lo que sucede algunos regidores que tomaron como le decía anteriormente esos cargos sacurules entonces lo cancelaron porque porque el ministro del del map dice que no pueden recibir un salario extra por ejemplo de que tú cobren el ayuntamiento como regidor por ejemplo cuánto ganó regidor en santo un abanico que le dé dos mil pesos están los regidores pidiendo que le den compensaciones el 10 que le den compensar bono el día de la madre bono el día de los padres bono en semana santa entonces el pueblo que se lo lleve el diablo es la necesidad de que hay que la basura acabándonos no hay camión en el ayuntamiento no hay guagua en el ayuntamiento que es lo que quiere un regidor usted el pueblo el pueblo lleva usted así que apoyen el pueblo de esta coño tonto bueno como decía en mi comentario que algunos regidores o sea recibían del estado un sueldo de 50 o 70 son buenos por ejemplo cuando tú en santo domingo oeste por ejemplo que vas a recibir un sueldo de 150 maracas como dicen en mi campo y te quitan 70 70 más 150 cuánto son sabía 220 entonces los regidores están un poquito incómodos porque ellos dicen que ellos ganaron de manera del voto popular y yo creo que es verdad yo creo que es verdad porque un regidor no cumple un horario yo estoy de acuerdo si yo cumplo que yo digo que lo que es señores señores miren van a estar de acuerdo donde puede hacer un sueldo para otro compañero no sean mezquinos es un sueldo hay demasiada gente fuera ustedes compraron demasiada gente y deben entrar los que tengan buena recuerden que la base recuerden que la base hay un problema entonces usted de acuerdo que la vice alcaldesa y qué cargo desempeña la vice alcaldesa la vice alcaldesa y yo tengo pruebas de una persona que tomaron y yo pero de seguro es por esto entonces tú estás seguro que ella sigue cobrando bueno pero ahí es una noticia del municipio ahora mismo ánimo no no lo tiene que hacer tiene que hay que profundizar lo está tumbado ahora me gonzález hazle un cheque, hazle un contratico a la vice alcaldesa para que no te estés atacando mucha gente y cosas ella tiene algo ella tiene que manejarse porque yo he visto muchas muchas cosas y no quiere ser líder, no líder, no le recuerdas de algo Juan, quieren crear un mal, estoy viendo como un mal que están creando ahí mismo oiganme todavía no tienen ni un mes la vaina que pasaron lesiones y ya tienen una lucha interna terrible te dice por lo que mandó el regidor, si por lo que mandó el regidor, mira yo te puedo dar una opinión de eso y él dijo algo ahí que lo voy a desmentir, si pero diga el nombre, si si michelman, que voy a desmentir algo, que él escribió que Francisco fue en solidaridad con lo que estaba hablando en Marte, si si el comunicado que lo llevó, eso es falso, eso es falso regidor, lo digo yo, eso es falso, Francisco no fue en ninguna solidaridad a lo que dice animarte, para poner un punto claro, tiene que investigar donde usted hace un escrito, ahora bien, si usted habla de orden del partido, la vaina, usted debió, cuando Francisco fue el candidato electo por el partido, usted debió, el primero que debió poner en sus vallas fue a Francisco, usted nunca lo puso y era una vaina para vivir con usted, así que usted tiene que tener moral, antes también, antes de dar una opinión, escribir un texto, como usted no se lo democrático del PRM esos son ruidos líderes que cometen, que Francisco Peña fue a visitar, mi hermano, vete a una foto plasmada, y no hay ninguna foto plasmada, entonces, usted sabe algo, yo lo bauticé a él, como el regidor del laboratorio si, si, porque fue una chiparrécola ahí, no, ganó de nuevo, claro, claro no, no, el abautorio, claro si algo tiene que ganar, no tiene su tío ¿quién es? o, él viene siendo sobrino de Andújar político la mujer de Andújar era tía de él entonces, cuando usted tiene un padrino, una fuerza, usted llega lejos como por ejemplo, si Rubén no tiene el equipo de Soto, usted no quiere llegar al regidor se queda ahí, cóyeme, cada regidor tiene su padrino y el regidor que se pone como vino el de la juventud aquí, de ustedes, del PRM a decir, a hablar de caballamos, que habló una caballai que él era el que viva y él le dio el puesto a Yaciel y que vaina, para ti, allá se lo llevo a buscarle pensado, mi hermano para el que no sabe eso, el que no vive en el municipio por ejemplo, él y Eze vivieron en el municipio y no saben esas informaciones porque esa informaciones la mantiene el que es político, día a día no, 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 estoy diciendo porque él todavía no reconoce esa información ¿Quién, señores, 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 señores? yo veo la gente, yo se quino son padrinos, de cada quien Señora, yo veo a la gente hablando de nuestra vicealcaldesa. Tiene que conocer al fondo lo que es nuestra vicealcaldesa. Una señora que es muy humilde, una persona alada del pueblo, una persona de trayectoria en la política de Santo Domingo y República Dominicana y no llegó a ser vicealcaldesa porque animarte. Llegó a ser vicealcaldesa por ya el nivel político que viene desempeñando. Animarte es una persona que es igual que tú ves un panal de avispa y tú vas a escucharla. Ani tiene su forma de decirle cualquier cosa a la gente. Pero eso está mal. No, eso está mal. Hay que saber controlar las elecciones. Es que eso es. Eso es, señores. Eso es lo que es. Que una persona que si tú vas a decirle cualquier cosa, te dice un dicho. Y tú lo crees como lo quieras. Y hay gente que provoca. Líder. 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 Yo te digo una buena gente. Tú lo que vas a decir. Miren, no, no, no. Y tú me vas a hacer tomar las palabras. Me vas a hacer tomar las palabras. Me vas a hacer tomar las palabras. Normal. Esa es la forma de su hermano. Todos los seres humanos tienen su forma. Vamos a pasar comercial. Me has padre. No, 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 no. No, 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 no. Estoy consciente de esto.